Y si usted está tan loco como para que haya llevarnos a su fiesta, ahí nos encuentra en la pulga de Spartanburg, ahí estamos con ocho días, si usted quiere que esta locura se repita en su fiesta, pues ahí estamos señores. ¡Ultimo cachito señores, último cachito, porque el tiempo se nos va y queremos que todo el mundo baile! ¡Ultimo cachito señores! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Desde abajo hasta arriba. Estamos en el rojo de Hidalgo esta noche ya en la pista. Y como ya se cansaron, nos seguimos con estas.